¡Hola! Hoy en Aprende con Mari vamos a ver si eres inteligente como un niño mayor. Te haré 20 preguntas y tienes que decirme cuál es la imagen correcta antes de que el tiempo se agote. Puedes repetir este vídeo hasta conseguir acertar todas. ¡Ánimo! Y vamos a comenzar. ¿Cuál de estos colores es el violeta? El violeta está en la imagen número 4. ¿Cuál de estos números es el mayor de los que aparecen? El número 14 es el mayor de los que aparecen. ¿Qué animal de estos es un lagarto? El lagarto aparece en la imagen número 2. De estas cuatro imágenes, ¿dónde aparece una jungla? La jungla aparece en la imagen número 1. ¿Sabes qué es un triángulo? ¿Dónde está? El triángulo está en la imagen número 4. 4 más 3, ¿cuántos sería si sumas 4 más 3? 4 más 3 son 7. ¿Sabes decirme cuál de estas letras es la letra M? ¿Sabes decirme cuál de estas letras es la letra M? La letra M aparece en el resultado número 3. ¿Sabes reconocer el planeta Tierra? ¿Cuál de estos planetas es el planeta Tierra? ¿Dónde tú estás ahora mismo? El planeta Tierra se encuentra en el número 3. ¿Qué necesitas para encontrar el camino si te has perdido? Si te pierdes, necesitas un mapa que aparece en la imagen número 2. Para entrar en casa, ¿cuál de estos objetos necesitas? Para entrar en casa, necesitas una llave. Aparece en la imagen número 3. Si tienes 5 caramelos y das a un amigo 2, ¿cuántos caramelos te quedarían? Tenías 5 caramelos y diste 2 a tu amigo, se te quedarán 3 caramelos para ti. ¿Cuál de estos animales es el más pequeño en tamaño? La tortuga es el más pequeño de los animales que aparecen. ¿Sabes qué es un melocotón? ¿Puedes decirme dónde aparece? El melocotón aparece en la imagen número 1. ¿Sabes dónde aparece un volcán en estas fotos? ¿Sabes dónde aparece un volcán en estas fotos? El volcán aparece en la imagen número 2. ¿Cuál de estas estrellas es la que tiene 5 puntas? La estrella que tiene 5 puntas es la que aparece en la imagen número 2. ¿Cuál de estos vehículos es más grande en tamaño de estos 4 que aparecen? El vehículo más grande de los 4 es el barco, crucero. Es tan grande como un edificio y aparece en la imagen número 1. ¿Cuál de estas frutas es de color amarillo? La fruta amarilla es el plátano que está en la imagen 3. ¿Cuál de estas letras es la letra F? La letra F es la que aparece en la imagen número 4. Si tienes que comer una sopa, ¿qué objeto tienes que usar? Para comer una sopa, tienes que utilizar una cuchara que aparece en la imagen 2. ¿Cuál de estos balones es un balón de baloncesto? El balón de baloncesto es el que aparece en la imagen número 2. ¡GENIAL! ¿Has terminado este gran reto? ¿Cuántas has acertado? Pon el número en los comentarios de este video para que todos veamos cómo lo has hecho. Si fallaste algunas puedes repetir este video en unos días hasta que lo hagas perfecto. Sin más, me despido hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!